Hola mis chimes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Omar y News Mañanero, esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama y hoy iniciamos radioactivos porque ando toda de neón, puse a trabajar unos pigmentos neón y estoy radioactivo, pero bueno, para que les aparecen los tiempos donde inicia cada uno los chimesitos por si no te interesa el primero. ¿Quieres ir directo a la yapa o al segundo o al tercero? Yo ya te pongo los tiempos respectivos tanto aquí como en la caja de descripción porque ustedes me lo han venido pidiendo, trato de no olvidarme, trato de no olvidarme, pero aquí les aparecen los tiempos, aunque chismositos que se respetan, no mis señores, no se pierden ninguno de los chimesitos y los ando checando y dicho esto, me muevo y empezamos con los Mari News del día de hoy. Ok, el primer Mari News, que este Mari News está bastante, bastante latino, tiene que ver con Kenia Oz. Ella subió un video que se llama Me hice amiga de extraños en esta aplicación, me pasó algo horrible. Ok, a mí me pasaron justamente los minutos que tenía que ir a ver, yo no consumo el contenido de Kenia, no es un contenido que a mí me llame mucho la atención, pero esta no es la primera vez que sube esto de que estaba chateando con personas en ciertas aplicaciones y todo eso. Y todo eso, hace algunas semanas atrás ella chateó con una niña y esta niña le dijo que estaba siendo lastimada por sus padres y Kenia Oz lo expuso sin tapar cara, sin tapar la dirección que le dio la niña. Todo un desastre de ese drama, yo no les hablé, pero eso sí lo trajo Candres Peredo, voy a tratar de buscar el link a este video y dejárselo aquí abajo en la caja de descripción. Bueno, lo vuelve a hacer una vez más, se mete a esta aplicación para chatear con extraños, pero la parte que me causó conflicto y que a muchos de ustedes le causó conflicto y ando sucia, es una parte en que ella habla con un niño, creo que de 8 o 9 años y le saca el dedito de en medio. Así toda fina ella, o sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿por qué le sacó el dedito de en medio? Y ella lo dice, vamos a poner aquí este pedacito que saque de su mano. Pues como vieron, le sacó el dedito de en medio y todavía lo dice, uy, le acabo de sacar el dedo de en medio a un niñito menor de edad. Y lo hizo, lo pensó, lo editó y lo publicó. Qué inteligente. En fin, yo sé que ella hace contenido justamente para niños jovencitos y todo eso, pero creo que eso estuvo de más aquí la abuelita hablando. Ok, y en los comentarios muchos se lo hicieron saber que no haga eso, muchos criticaron justamente eso porque, no sé, no sé. Pero yo sí lo vi de muy mal gusto y por eso muchos de ustedes me lo estuvieron enviando. En fin, a veces los youtubers están haciendo cosas raras en esta cuarentena, ciertos contenidos medio raros, pero así está la cosa. Así está muy mal porque, como les digo, no solamente lo grabó, lo editó, lo hizo, lo pensó y lo publicó. Y pudo haberse ahorrado esa parte. Pero en fin, bueno, así es este tipo de contenido. Y ahora sí, vámonos al siguiente chisme rapidito. El siguiente chisme rapidito viene de la mano de mi página hermana Beauty Ofertas en México, que estuvo mandando a su escuadrón antirratas a trabajar. Y es porque resulta y acontece que una página de Instagram que se llama Velvet Chlorine Co., que me imagino Velvet Chlorine Company, expuso a una chica que salió en la revista Harper Barsar de Serbia. Les voy a estar leyendo lo que dice la publicación que les aparece en pantalla. Dice, cualquiera podría estar muy orgulloso de haber salido en Harper Barsar Serbia en portada. Pero el problema empieza cuando te das cuenta que fuiste utilizada por Elisa de Panisis, que me imagino es una modelo. Es un abuso que te aproveches de la hospitalidad mexicana viviendo en nuestro país durante estos tiempos difíciles. Lo que pasó fue esto, y aquí explica el incidente. Elisa nos contacta al ver el vestido que Lulu usó de Velvet, que es el vestido que lleva la chica en la portada. Elisa nos pide colaboración de este vestido y uno blanco. Se le pregunta si nos etiquetara y dice que sí, por lo que se le hace el envío. O sea, como ella dijo, voy a etiquetar a tu compañía. La compañía pues le envía los vestidos. Ahí es cuando ella desaparece y no nos vuelve a contestar nuestras preguntas de si había gustado o si le había llegado, etc. O sea, ella sí tuvo la paciencia de decirle, oye, envíame tu vestido a modo de canje. Tú me lo mandas, yo te etiqueto. Pero de ahí el resto pues ya no le interesó hablar. Dice, pasan los días y nos damos cuenta que nuestro vestido sale en portada, pero con el tag de Polo Rallaui. Y de la manera más atenta le decimos si nos puede etiquetar. Y lo que nos dice es que no puede porque la revista le pedía marcas de alta postura. Pueden escuchar las notas de voz de Ellen Nex porque ella pone prueba. Y como no tenía, fingió y dijo que era de Ralph Lauren. Pero que con calma ella subiría el blanco y nos daría los gritos. Pero tampoco lo hizo, publicó las fotos con el segundo vestido y nada. Otra vez Elisa desapareció. Por favor, ayúdanos a compartir. No es justo que tan fácil se aproveche. Y aquí está la portada y como dice en la parte de la esquinita que es vestido de Ralph Lauren. Ella mismo, lo mismo Harper Barsar en lo que es la página de Instagram, etiqueta Apolo Ralph Lauren. Y después subió la publicación con el vestido blanco y tampoco. Y ahí fue el audio que puso. Hay que ser tan hasta las mismas. O sea, le mandan el vestido, sacan los dos vestidos gratis y se toma esa sesión de foto para Harper Barsar y Serbia. Y no los etiqueta, no les acreditó. Yo dudo que Harper Barsar, Serbia le haya dicho tienes que ponerte un vestido de alta gama. No, no creo de alta costura. Perdón, no, no creo. No lo creo porque muchas de estas revistas por lo regular apoyan, apoyan, apoyan a lo que es la mano de obra. O sea, apoyan a las pequeñas empresas. Pero en caso que vamos a dar el laxo de la duda que haya sido así, ¿por qué no le dio el crédito al segundo vestido? ¿Por qué no devolvió el favor en el segundo vestido? Hay que ser hasta las marimbas timbas de ser así, de burlarte de una compañía pequeña como es Velvet Chlorine Company. Porque tiene 25 mil seguidores nada más. Es una compañía pequeña y no se vale de la manera tan, tan descarada que lo hace. Wow. Y esto es algo muy común de pedir las cosas a cambio de mira tú me das, yo te etiqueto y te doy propaganda, te doy publicidad en mi revista. Pero cumplan con el lado, con la parte de su contrato. Cumplan, cumplan. Y esto creo que ya le va a quedar referencia a las compañías de no solamente hacerlo de palabras, sino de firmarle un contratito, aunque sea virtualmente, para poder acceder a acciones legales con esto. Porque en realidad esto no se vale. Aquí, gracias, gracias a Beauty Ofertas México por darle voz a Velvet Chlorine Company y que el escuadrón antirrata esté trabajando porque estas son las cosas que merecen tener voz. No se vale que se burlen así, no se vale. Vámonos al siguiente chisme rapidito que también tiene que ver con una relación. Ok, el siguiente chisme rápido tiene que ver con la youtuber que se llama Azul Blue que tiene un canal de millón trescientos mil suscriptores más o menos. Nos resulta y acontece que le han hackeado su canal, su canal, ustedes saben, llegar a más de un millón de suscriptores. Es muchísimo, muchísimo trabajo y a ella le hackearon su canal y el canal que lucía así, así, ahora aparece así. Ahora se llama Virgin CEO. Ella está, ella está tratando de contactar, ella ya está trabajando con este YouTube para que YouTube le ayude. Pero conocemos lo lento, lo lento que puede ser YouTube. Muy lento y muchas veces no te solucionan del todo, del todo. Porque ella, por ejemplo, ok, ya le cambiaron el nombre al canal, el canal está hackeado, le borraron todos, todos los videos. Muchas veces puede YouTube devolverle o hacer que le devuelvan el canal, pero no le puede recuperar los videos. Eso ya lo hemos visto bastantes, bastantes veces. Tengan mucho, mucho cuidado a los creadores de contenido de tener bien, bien protegida su cuenta. Porque cada día estos hackers se la saben de todas, todas. Me da mucha pena por Azul porque es un millón trescientos mil seguidores. Es bastante, bastante trabajo. Y ella estuvo compartiendo en Instagram algunas historias que se la veía muy, muy triste. Y a la vez, pues después motivada porque la gente la está apoyando. Es muy importante el apoyo de su fan porque hacen que uno no se caiga cuando algo así pasa en nuestros canales. Creo que hay que tener mucho cuidado. Espero que a Azul le devuelvan pronto su canal y de paso también pues le devuelvan, le devuelvan cada uno de sus videos. Porque si le recuperan el canal, perfecto. Pero sería mucho, mucho más perfecto que también le devuelvan todo y cada uno de los videos que le devolvieron. YouTube, por favor, trabaja más rápido. Cuida mejor a tus, a tus, a tus creadores. Porque esto es un dando, un dando. Yo sé que, yo sé que tú nos dejas estar en tu plataforma. Pero necesitamos como que más protección de parte de ustedes para, en cuestión de que esto pase. Porque son muy, muy lentos. Y bueno, yo sé que son más lentos ahora por cuestiones de la pandemia. Hay personas, menos personal trabajando y todo eso por ese lado lo comprendo. Pero cuando hace algunos meses a mí me borraron el canal. Nunca me pudieron ayudar. Y creo que deberían ayudar mucho más, mucho más. Proteger mucho más a sus creadores de contenido. En fin, es muy triste lo que le pasa a Azul. Yo estuve hablando con ella. Por eso le doy exposición aquí en este canal Chismo Cero. Espero de corazón que no tan solo le recuperen su canal. Sino que también le devuelvan sus videos. YouTube, YouTube México, YouTube Creadores. Por favor, pónganse más pilitas con estas cosas. Y como que cuidemos un poquito más a nuestros creadores de contenido. Así que, por favor. Y espero pues de corazón que Azul recupere su video. Y así, vámonos a la yapa que también tiene que ver con un hispano. Ok. Y la yapa del día de hoy tiene que ver con Ayme P3. Este canal que es como de manualidades o algo así. Que es de una chica mexicana. Esta chica siempre ha sido víctima bastante gruesa del bullying. Yo no sé cómo soporta tanto bullying que le hacen. Pero bueno. La semana pasada yo estaba en un en vivo en mi Instagram. Y me empezaron a decir. Ya sabes lo que Ayme P3 dijo de ti. Y algo muy feo me dijeron en este en vivo. Yo dije. Pero qué puede hablar ella mal de mí. Ni yo la hago en su vida. Ni ella me hace en la suya. Ni nada por el estilo. Y yo ya me estaba dando como coraje. Porque yo dije. Ok. Que puede estar hablando Ayme P3 de mí. Y yo le preguntaba a las personas que estaban en el en vivo. Pero díganme qué dijo. Y se me hacían los mensos. No me decían nada. Y por ahí me dijeron. No es broma. Y por eso. Y etcétera, etcétera. Y si yo fuera otra. Hubiera ido directamente a reclamarle Ayme P3 así. Pero por lo regular. A mí no me dejo llevar por lo que dicen la gente. Siempre me gusta ver pruebas. Y cuando me fui a averiguar. Sobre qué era lo que Ayme P3 me había dicho. Este. Me di cuenta que era una broma. Y una broma de muy mal gusto. Ok. Resulta y acontece que la semana pasada. Han estado la gente trolleando. Mandando mensajes a X influencers. Diciendo. Oye Ayme P3 está hablando porquerías de ti. Estas influencers al escuchar eso. Lo que han hecho es directamente escribirle Ayme P3. Y inventarle la madre diciendo. Oye qué te atreves tú hablando mal de mí. Y Ayme P3 sin haber dicho absolutamente nada. Esto lo estaban haciendo a forma de trolleo. De molestar. Voy a ser muy clara con esto. Yo soy muy partidaria de las bromas. Yo tengo un esposo muy bromista. Que a diario se la vive haciendo bromas. Pero cuando tu broma. Mete en problema. A una tercera persona. Deja de ser broma. Y pasa a ser bullying. Y molestar. Fastidiar a una persona. Que más que seguro. Ni siquiera se está metiendo contigo. A mí me da mucha mucha pena. No he hablado con Ayme P3. Pero a mí me da mucha mucha pena. Que esta chica que hace lo suyo. Tiene un canal de manualidades. En un momento de su vida. Cometió un error. Como cualquiera lo quiere cometer. Pero está siendo tan tan víctima. De el bullying. Que molesta. Que fastidia. No hagan esas bromas. Es de muy mal gusto. Pueden meter en problemas. A una tercera persona. Y no se vale. Una broma es una broma. Y es divertida. Pero vuelvo y repito. Cuando esa broma va a meter en problemas. A otra persona. Deja de ser broma. Y pasa a ser bullying. O hasta acoso. Digo yo. No lo hagan por favor. No está para nada bien. Y nadie en esta vida. Independientemente haya sido el error. Que ella cometió. En algún momento. Que fue grabar un video medio raro. Por ahí. No lastimó a nadie. No mató a nadie. Ni nada. Y creo que ninguna persona. Merece el bullying. Que recibe a diario. Yo hace mucho tiempo. Por curiosidad. Me metí a uno de los videos de ella. Y en primer lugar. Es un canal de manualidades. No es un canal. Que haga algo malo. Y recuerdo que ella. Era un video. Que estaba cumpliendo de aniversarios. Con el canal. Que un año. Dos años. Y me fui a los comentarios. Y decía. Tengo dos años. Burlándome de ti. Ja 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 ja. ¿Qué pasa? Eso no está bien. No nos burlemos del físico de nadie. No es tu problema. No es tu cuerpo. No es tu vida. No es justo. Entonces no está bien. Y por favor. No hagan ese tipo de bromas. Que no vale la pena. Y no es justo. ¿Ok? Seamos más. Seamos más empáticos. Y seamos más gente. Porque eso es ser basura. Hacer ese tipo de bromas. Es ser basura. Pero bueno. Mis chismositos. Eso ha sido todo por el mariño. Del día de hoy. Sobre lo de Keniaos. Muy mal. Para nada. Bien. No entiendo por qué hizo. Y sacarle el dedito de en medio. Al muchachito. Bueno. No sé. En que estos videos. Son para llamar la atención. Y creo que logró su cometido. Lo sobre esta chica. Que cogió el vestido. Y no etiquetó. Eso es ser bastante rata. Eso es bastante mal. Y creo que las compañías. Esto debe quedar un presente. Para las compañías. De hacer firmar contrato. Porque esto no se vale. Sobre de azul blue. Espero que recupere su canal. Y que youtube le termine de ayudar. Y lo de mp3. Por favor. No hagan ese tipo de bromas. Que no se vale. Eso ha sido todo por el mari news latino. Del día de hoy. Si te gustó. Regálame dedito arriba. Pero sobre todo. Compártelo en tus redes sociales. Favorito. De esta forma. Yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis chismositos. Sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar. Ir a seguirme. A todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar. Con el mismo nombre del canal. Pues Marichaco. Pero para pronto. Yo me despido de ti. No te olvides de suscribir. Dándole click. A la bolita de aquí abajito. Y aquí. A la edición. Te puse el link. A mi último video de drama. Y tampoco te olvides. De ir activando. La campanita de notificaciones. Para que youtube te anuncie. Cada vez que tenemos. Y de esto. De esto. De esto. No te puedes olvidar. No, 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 no. No te puedes olvidar que no. Hay mejor forma de escuchar el drama. Si no es inicio de más. Bye mis chismocitos.